El caso de Jennifer Doulos Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Jennifer Farber Doulos nació el 27 de septiembre de 1968 en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, donde vivía con sus padres en un lujoso apartamento de la quinta avenida. Fue hija de Gloria Farber y Hilliard Farber, quienes junto a su otra hija, Melissa Irene Farber, conformaban una familia adinerada y devota del trabajo, especialmente en Wall Street. Pero muy pronto, Jennifer demostró que lo suyo no era lidiar con el mercado de valores y con el Dow Jones. Ella ansiaba seguir su propio camino, convertirse en escritora. A mediados de los años 80 del siglo pasado, Jennifer ingresó a la prestigiosa Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Allí en 1986, conoció a Fotis Doulos. Guapo, encantador, atlético y extrovertido. Fotis había nacido en Turquía el 6 de agosto de 1967 y fue criado en Atenas, Grecia, donde destacó como campeón internacional de esquí acuático. Pero en su adolescencia sintió una necesidad abrumadora de estar inmerso en un entorno con más diversidad cultural, por lo que se trasladó a los Estados Unidos. En la Universidad de Brown, cursaba estudios en economía y finanzas. Y aunque a Jennifer le resultó interesante y hubo química entre ambos, sus caminos se separaron. Ella, por su parte, se dedicó a perseguir su sueño y más tarde obtuvo una maestría en escritura en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. En paralelo, terminó el borrador de lo que esperaba, fuese algún día su primera novela. Y para celebrarlo, le dio a leer el manuscrito a alguien de su absoluta confianza, Carrie Luft, su amiga de toda la vida. En tanto, Fotis realizó una maestría en finanzas en la Escuela de Negocios de Columbia y trabajaba como gerente en la consultora de tecnología Capgemini. Había conocido a muchísimas personas y desarrolló un gusto por las cosas buenas de la vida que, siendo justos, se podría calificar más como una fijación de parte del hombre. En el aspecto personal, tuvo un breve matrimonio con otra egresada de Brown, el cual terminó en julio de 2004. Fue entonces cuando, por casualidad, Jennifer y Fotis coincidieron en el aeropuerto de Aspen. Tan hipnotizado quedó él que, en breve, le envió un romántico correo electrónico a Jennifer. Para la fecha, ella se había convertido en una talentosa escritora de obras de teatro y cofundadora de una compañía de artes escénicas. Disfrutaba correr en su tiempo libre y era, en suma, una mujer de mente aguda y risa contagiosa. También era poseedora de un espíritu introvertido y profundo. Aunque ambos parecían una pareja improbable, dadas las prioridades tan distintas de cada uno, ella se sintió muy feliz y emocionada de que aquel hombre, con el que además ya existía familiaridad y confianza, hubiese llegado a su vida. Y además apareció en el momento perfecto, pues Jennifer realmente anhelaba una relación amorosa y formar una familia. Y Fotis parecía encarnar todas las cualidades idóneas para ello. Así, en agosto de 2004, Jennifer y Fotis contrajeron nupcias. La opulenta celebración se llevó a cabo en el Club Metropolitano, en el Upper East Side de Manhattan. Posteriormente, la feliz pareja se mudó a Farmington, Connecticut, no muy lejos de Nueva York, donde él comenzó su negocio de construcción de viviendas, al que llamó Four Group. En lugar de tomar préstamos ordinarios, pidió prestados millones a Hillard, el padre de Jennifer, a una tasa de interés baja. Sus suegros querían apoyarlos. Hillard, en particular, era el tipo de patriarca de la vieja escuela, que se enorgullecía de ayudar a Fotis y a su hija a tener éxito. Y Fotis parecía comprometido con su trabajo. La compañía adquirió fama por desarrollar las mansiones más impresionantes en los Estados Unidos, y entre sus clientes se contaban políticos, celebridades y hombres de negocios. Posteriormente, el matrimonio se mudó a una vivienda colonial de ladrillo construida por Four Group. Tenía seis habitaciones y estaba ubicada en el número 4 de Jefferson Crossing. Sin duda, eran afortunados. Y lo fueron más en dos años cuando recibieron a sus primeros hijos, una pareja de gemelos. Después tuvieron un segundo par de gemelos. Mientras tanto, el blog de Jennifer iba llenándose de escritos con reflexiones acerca de la maternidad o sobre cuán abundantes eran las bendiciones ordinarias de la vida en familia. Pero puertas adentro, los problemas también fueron gestándose. Apurados por su padre, ya desde muy chicos, los niños, cuyos nombres se han protegido celosamente, practicaban distintas disciplinas deportivas. Con énfasis en el esquí acuático. Para Fotis, no se trataba de un pasatiempo. Al contrario, era duro con ellos, llevándolos al límite. Según lo describió Jennifer a una de sus amigas, el esposo hacía que los niños practicaran todo el día sin descanso, hasta el punto de congelarse en el agua. Para colmo, las criaturas odiaban hacerlo, pero era tanto el miedo que les inspiraba su padre, que no les quedaba más remedio que aceptar sus designios. De tal modo, pronto compitieron a nivel internacional. A disgusto de su madre, para quien era obvio que la salud mental y física de sus hijos se veía mermada por la obsesión de su esposo. Ciertamente, la personalidad de Fotis era, por decirlo de algún modo, particular. En ocasiones le gritaba a Jennifer y acompañaba sus largas diatribas con insultos. Para colmo, inmediatamente después de la injusta reprimenda, ella no podía demostrar enojo ni tristeza. Si acaso ella osaba aparecer menos que feliz y burbujeante en público, incluso frente a un huésped o a uno de sus empleados, también la atacaba. De hecho, su comportamiento volátil y a veces agresivo había quedado en evidencia públicamente en un sinnúmero de oportunidades. Así, en una ocasión, Fotis golpeó a un encargado del garaje en el edificio de apartamentos de los padres de Jennifer en la 5ª avenida. Aquella naturaleza violenta también fue notada por un arquitecto de New Canaan, que se reunió con él en 2014, y quien, a la postre, optó por no trabajar con Fotis. Entre tanto, Jennifer quedó embarazada por tercera vez. Ni bien supo que se trataba de una niña, calculó que ese hecho quizás fuese de ayuda en su matrimonio. No obstante, ya para entonces, familiares y conocidos empezaban a darse cuenta de que Jennifer y Fotis eran dos personas incompatibles. Pero ella insistía en hacer que su matrimonio funcionara. En ese sentido, tuvo la iniciativa de empezar terapia de pareja, pero tras algunas sesiones renunciaron a instancias de él. Y, en secreto, había otro asunto que angustiaba a Jennifer. La sospecha de una posible infidelidad por parte de su marido. Y es que, además de su apretada agenda, Fotis solía estar fuera del hogar hasta 10 días al mes. A menudo, persiguiendo la última competencia de esquí acuático. En efecto, él era algo mujeriego. En 2016, en uno de sus viajes a Miami, estando en el club de esquí con sus hijos, conoció a Michelle Troconis Arreaza. De ascendencia argentina, Michelle fue criada en Venezuela en el seno de una familia acomodada y muy unida. Su padre, Carlos Troconis, era un reconocido cirujano cardíaco. Michelle, por su parte, se graduó de psicóloga en 1998 y luego se especializó en el Instituto Universitario ABPANE en Caracas, donde obtuvo un diploma en educación para niños con necesidades especiales. Habiendo emigrado del país, en un punto no identificado, tuvo una hija con un argentino dueño de un resort de esquí, Cerro Castor, y también pasó largos años viviendo en los Emiratos Árabes, donde fue instructora de equitación terapéutica en Dubái. Más allá de su rol de entonces como coordinadora de eventos corporativos en Miami, Michelle era el tipo de Fotis. Su pasión por el deporte la había llevado a conducir una serie de reportajes para ESPN en Sudamérica, y para ser aún más del agrado de él, era una esquiadora acuática competitiva. Poco después de conocerse, ambos comenzaron una aventura. Por la misma época, Fotis pasó de contrabando un arma de fuego desde Florida y habló de volar un avión sobre la casa de un ex cliente y dejar caer un ladrillo sobre ella. Jennifer estaba aterrorizada por la seguridad de su familia. Cuando lo confrontó sobre el arma, él se enfureció y la atrapó en un dormitorio. Allí el hombre dejó salir su peor versión, y escaló a la violencia física. La vida detrás de la gran fachada de ladrillo se volvió cada vez más distante e infeliz. La pareja que parecía tenerlo todo, apariencia, dinero, hijos, tenía proyectos de vida totalmente antagónicos y no había forma de tender puentes de acercamiento. Pero a Jennifer le faltaba conocer cosas que serían mucho más difíciles de digerir. Se dio de bruces contra una realidad que intuía, pero que no quería admitir. No solo descubrió el reciente amorío de su esposo, sino que comprendió que él había tenido aventuras en serie durante todos aquellos años juntos. Y si bien Jennifer tardó años en reunir el coraje para dejar a Fotis, era evidente que la relación con Michelle distaba de ser un simple coqueteo. Por el contrario, parecía tener tanta importancia que, incluso, ella había empezado a trabajar para Fotis en Fork Group, su empresa. En ese momento, la esposa calculó que era el momento de acabar con todo aquello. En principio, decidió poner distancia entre ambos y se mudó con sus cinco hijos a una casa de alquiler en New Canaan, en Connecticut. Su niñera de larga data, Lauren Almeida, se fue también con ella. La iniciativa enfureció a Fotis, y entre sus múltiples amenazas, planteó llevarse a dos de sus hijos a Argentina y esconderse allí en el resort de esquí. Posteriormente, el hombre planteó que Michelle y su hija se mudarían a la casa de Farmington. Él consideraba que esa sería su situación ideal, de modo que la familia en su totalidad, con Jennifer y sus hijos incluidos, estaría unida y el alcance de su mano. Esa idea atormentaba a Jennifer, y finalmente, a mediados de 2017, presentó el divorcio. De ahí en más, se desató una amarga batalla legal, que involucró la custodia de los niños. Fotis gastó miles de dólares en honorarios de abogados y costas judiciales. Mientras eso ocurría, Jennifer estaba en vilo, ya que esperaba cualquier tipo de represalia por atreverse a contrariarlo. Pero, después de todo, si algo no le gustaba a Fotis, era perder, y muchísimo menos, si el revés era en la corte y a manos de su ex. A medida que aquella lucha legal se prolongaba, los procedimientos judiciales fueron convirtiéndose en una interminable letanía de quejas, tanto serias como mundanas. La casa del número 69 de Wells Lane fue, sin embargo, una suerte de oasis para Jennifer. En medio de las tensiones, ella se refugió en la alegría cotidiana de criar a sus hijos. Además, el área era famosa por su cercanía con el Parque Waddeny, con su larga extensión de campos y belleza natural. Y quizás inspirada por esos merecidos ratos de solas, Jennifer también se abocó a una tarea que la ilusionaba, escribir. Al año siguiente, Jennifer pudo experimentar cierto alivio cuando su presión surtió efecto y logró que un tutor designado por la corte se involucrara en su batalla por la custodia. Durante ese verano de 2018, en un almuerzo con una de sus amigas, le confió acerca de la obra autobiográfica en la que había estado trabajando y de la que aún no había determinado si sería una obra de teatro o un libro. Asimismo, y dado que el hombre poseía pasaporte griego, habló de su preocupación ante la posibilidad de que Fotis se fugara con sus hijos. Ese mismo año, una foto en el sitio web de 4Group mostraba juntos a Fotis y a Michelle. Aparecían celebrando después de que la compañía recibió premios de una asociación de construcción de viviendas. Claramente, se había enamorado de él y así se lo hizo saber a su familia. Les dijo que era encantador, compartían el amor por los deportes y asumió que cruzarse con él había sido una gran fortuna. Poco después, Michelle y su pequeña hija se mudaron a la casa de Fotis en Jefferson Crossing, en Farmington. Entretanto, Fotis libraba varias batallas legales. Una de ellas era con Gloria, la madre de Jennifer, quien había presentado una demanda civil contra su yerno por presuntamente no pagarle millones de dólares que tomó prestados para su empresa de desarrollo inmobiliario. Para empeorar el panorama, Fotis terminó perdiendo la custodia física compartida de los niños. La mañana del viernes 24 de mayo de 2019 no fue distinta a otras. Jennifer sorteó el pequeño caos de despertar y alistar a cinco chicos de 13 años o menos para llevarlos a la escuela privada de New Canaan Country. Luego, todos subieron a la camioneta Suburban Chevrolet Negra año 2017. Alrededor de las 8.05 de la mañana, una cámara de seguridad la registró volviendo a su casa y, en otra filmación, se la vio entrando al domicilio. Jennifer se disponía a aprovechar la perfecta calma y el silencio para tomar su desayuno. Pero de ese momento en adelante, ese viernes dejó de ser un día normal. Fotis se había colado en el garaje, donde la agredió brutalmente hasta acabar con su vida. Acto seguido, se ocupó de limpiar la escena. A las 10 a.m., la cámara del circuito de seguridad registró la camioneta Chevrolet abandonando la casa. En su interior y según la reconstrucción de las autoridades, Fotis llevaba el cuerpo de Jennifer. A las 11.30, Lorraine llegó como cada día y notó que la camioneta ya no estaba, lo que, dada la hora, le resultó un tanto extraña. Y aunque le mandó varios mensajes de texto a su empleadora, no obtuvo respuestas. A eso de las 4 de la tarde, trató de contactarla nuevamente, pero la llamada caía directo al buzón de mensajes. Esa tarde, Jennifer faltó a una cita con el médico en la ciudad de Nueva York y luego de no dar por ningún medio con ella, dos de sus amigos tomaron la decisión de reportarla como desaparecida. El jefe de policía de New Canaan, Leon Krolikowski, lanzó de inmediato una búsqueda masiva en las 121 hectáreas de Waveney Park. Fue un procedimiento enorme. Otros departamentos enviaron a sus caninos, se involucró un equipo del FBI y un helicóptero de la policía del estado de Nueva York y hasta buzos revisaron en el agua dentro del parque. Un poco más de una hora después, la policía tuvo noticias siniestras. A un costado de la ruta y a unos 5 kilómetros de su casa hallaron el auto, pero Jennifer no estaba adentro. Los oficiales revisaron a fondo el vehículo para apreciar cada detalle. La puerta trasera estaba apoyada contra un árbol y las llaves no estaban en el encendido. En realidad, la palanca de cambio se hallaba atascada en reversa. Cuando observaron en el lado del pasajero con la ayuda de una linterna, era evidente que alguien había intentado limpiar una sustancia similar a la sangre. Sin duda, fue definitivamente una de las investigaciones más grandes que le tocó asumir al departamento de la policía estatal de Connecticut. El sargento Kenneth Ventresca dio fe de ello cuando finalmente se convirtió en uno de los investigadores principales. Al estar al frente de semejante labor, enseguida notó que la única persona que no parecía preocupada por Jennifer era el padre de sus cinco hijos. De hecho, Fotis ni siquiera ayudó en la búsqueda. En contraste, Carrie se ofreció como voluntaria para convertirse en la portavoz de familiares y amigos y en un pedido hecho a través de los medios gracias a la colaboración de diversos reporteros. Trató de comunicarse con Jennifer y expresarle cuánto la amaban y que harían todo lo posible para devolverla sana y salva. Entretanto, durante ese mismo viernes, Fotis pidió prestada la camioneta pickup Toyota Roja de uno de sus empleados y salió a dar un paseo. Antes de entregarla de vuelta a su dueño, pagó un servicio de limpieza exhaustivo de 250 dólares. Después lo convenció de cambiar los asientos del vehículo. Él le hizo caso, pero conservó los antiguos. Cuando los agentes lo interrogaron acerca de dónde había estado esa mañana, Fotis mencionó a su amigo y ex abogado Kent Douglas Mauhinney. Una vez contactado, Kent sostuvo la coartada. Ya al anochecer, la policía encontró sangre en el grifo del fregadero de la cocina de la casa de Jennifer y también en el garaje, así como marcas en forma de remolinos, una posible prueba de que alguien había intentado limpiarla. Todas las señales hablaban de un final infeliz, pensó el sargento Kenneth, y en efecto resultó que la sangre era de Jennifer y estaba mezclada con el ADN de Fotis. Aquello era todo lo que necesitaba Richard Colangelo, entonces fiscal, jefe del estado de Connecticut. Inmediatamente se hizo cargo del caso. Horas después, Fotis fue capturado por una cámara tirando bolsas de basura en 30 contenedores a lo largo de 6 kilómetros de la avenida Albany en Hartford. No estaba solo. Inclinada afuera del lado del pasajero, figuraba Michelle. Aunque a diferencia de Fotis, no parecía estar involucrada en el acto de descartar los supuestos desechos, sino más bien sirviéndole de compañía a su nueva pareja. En línea con las pesquisas y considerando el convulso proceso de divorcio de Jennifer y Fotis, los investigadores de New Canaan se comunicaron con la policía de Hartford. Cuando posteriormente esa delegación descargó los videos estatales, el oficial de New Canaan, Thomas Patton, no podía creer lo que veía. entonces un equipo de detectives fue enviado con el propósito de hurgar en la basura. Según el detective John Kimball, algunas de las cosas recuperadas en los contenedores fueron bridas plásticas usadas con sangre humana, ropa interior femenina, una camiseta de la talla de Jennifer y dos ponchos que contenían abundante sangre. Kenneth le comunicó al equipo lo que a todas luces resultaba evidente. Era necesario cambiar el rumbo, ya no se trataba de una desaparición. Por tanto, asumieron que estaban detrás de una investigación de homicidio. Y si bien no estaban completamente convencidos de que Fotis hubiese cometido asesinato, creían que de algún modo estaba involucrado. Los posteriores análisis arrojaron que las prendas contenían ADN de Jennifer, por lo que el sábado primero de junio tanto Fotis como Michelle fueron arrestados bajo cargos de manipular o fabricar evidencia física y entorpecer el enjuiciamiento en primer grado. En su primera entrevista con los agentes, Michelle mantuvo su inocencia y le dio una coartada a Fotis, diciendo que aquella mañana de los sucesos ellos estaban juntos en casa. Al ser interrogada por las imágenes del circuito de vigilancia, Michelle dijo que Fotis la invitó a Starbucks, pero que bajo ninguna circunstancia se le ocurrió pensar que aquellas manchas en el auto fuesen sangre. Sin embargo, en una segunda entrevista y luego en la tercera, Michelle dio versiones un tanto disímiles entre sí. Al parecer lo pensó mejor y decidió salvarse ella. Fue así como incluso admitió haber mentido con respecto a la ubicación de Fotis aquella mañana. No solo no estaba con ella, sino que ignoraba a dónde había ido su nueva pareja. Entretanto, cientos de personas se reunieron en una iglesia de New Canaan para pedir por Jennifer y sus hijos. En paralelo y aún con Fotis tras las arrejas, la batalla por la custodia de los hijos continuó. El lunes, el mismo día en que fue procesado, la jueza Donna Haller del Tribunal Superior del Estado en Stanford emitió una orden de emergencia revocando sus derechos de visita. Al día siguiente, Gloria presentó una moción para obtener la custodia de sus nietos. Un par de días después, Fotis y Michelle fueron liberados, cada uno con una fianza de 500 mil dólares y bajo orden de usar brazaletes en los tobillos. Asimismo, se les ordenó que no se comunicaran entre sí. Michelle se mudó a su propio apartamento y Fotis quedó en su resplandeciente mansión en Jefferson Crossing. Se le vio de compras y trotando en Farmington, pero aunque hacía alarde de estar bien, tampoco podría sustraerse a la presunción de culpabilidad. Hacia fines de ese mes en junio de 2019, en declaraciones a la prensa, Fotis aseveró que lo más probable era que Jennifer hubiera desaparecido por voluntad propia y fue más lejos. Sugirió que orquestó su propia desaparición para incriminarlo. Aludiendo al manuscrito de principios de la década del 2000, dijo que la trama era similar al libro Gone Girl de Gillian Flynn. Esa novela, que también se convirtió en película, trata sobre una mujer que finge su propia muerte para culpar a su esposo. Norm Pattis, el abogado defensor de Fotis, respaldó a su clienta en la teoría. No obstante, admitió no haber leído la obra. En tanto, la familia de Jennifer dijo que las aseveraciones eran irresponsables y que dolían. De nuevo, Carrie dio la cara por los seres queridos de Jennifer y afirmó que era absurdo asumir que algo tan doloroso fuese una ficción, porque lamentablemente era un asunto de la vida real. Andran Jenis, la abogada de Gloria, dijo que era un acto clásico de desesperación calumniar a la víctima. Incluso la autora de Gun Girl, Gillian, expresó asco sobre la teoría de Fotis y su defensa. De tal modo, el caso se convirtió en una tormenta mediática sensacional, sobre todo porque la ubicación de Jennifer o de sus restos seguía siendo un misterio. A principios de septiembre, detectives de crímenes mayores del Distrito Oeste arrestaron a Fotis por segunda vez, acusado de nuevo por manipulación de pruebas. Una vez libre bajo fianza, él declaró que aquella era una auténtica lucha extenuante. En los últimos meses de 2019, los investigadores apuntaron a la camioneta Picap Toyota Roja y en el viejo asiento del pasajero, aún almacenado por el empleado de Fotis, descubrieron una mancha. Tras analizarla en el laboratorio, resultó ser sangre con el ADN de Jennifer. Todavía sin cuerpo ni arma homicida, pero con esa evidencia, el 7 de enero de 2020, Fotis fue arrestado en su casa por la policía estatal de Connecticut y acusado de asesinato capital, homicidio y secuestro. Michael, su novia y Kent, su amigo, que dieron coartadas falsas para proteger a Fotis, también fueron arrestados bajo el cargo de conspiración para cometer un asesinato. Adicionalmente, miembros de un club de tiro de East Granby, al que pertenecía Kent, alertaron a la policía de la existencia de una fosa que habían hallado en el bosque. El hoyo que tenía las dimensiones de una tumba humana estaba cubierto por brosa que se había colocado sobre rendijas de acero de parrilleras. A sabiendas de que Kent tenía acceso al sitio y era investigado por la desaparición de Jennifer, decidieron informar a las autoridades. La policía registró la propiedad con perros de rastreo, pero no halló evidencia de un cadáver o algo incriminatorio. Kent se declaró inocente y fue puesto en libertad con una fianza de 246 mil dólares y con un dispositivo de monitoreo electrónico mientras estaba a la espera del juicio. Fotis hizo preparar su fianza de 6 millones de dólares y rápidamente salió de la cárcel. Pero en cuestión de semanas, las autoridades se dieron cuenta de que las propiedades que había puesto en fianza no estaban realmente en su poder. En la fría mañana del 28 de enero de 2020, Fotis fue notificado de que debía comparecer durante esa misma jornada para una audiencia de emergencia sobre la revocación. Norm, su abogado defensor, le dijo que probablemente sería encarcelado durante el juicio y su veredicto. Cuando no se presentó en el tribunal para la audiencia de emergencia, uno de sus abogados, Kevin Smith, alertó a las autoridades. Los servicios de emergencia se apresuraron a ir a su casa y allí encontraron a Fotis encerrado en el garaje en el asiento delantero de su suburban, rodeado de fotografías de sus cinco hijos, casi muerto por enverenamiento con monóxido de carbono. Los socorristas realizaron la reanimación cardiopulmonar y restauraron un pulso débil. Lo transportaron en ambulancia al centro médico Yukon y luego lo llevaron por aire al centro médico Jacobi en el Bronx para someterlo a una terapia de oxígeno hiperbárico. Sus cinco hijos lo visitaron en el hospital. Dos días después de su intento de quitarse la vida, a Fotis le quitaron el soporte vital y, al anochecer del 30 de enero de 2020, fue declarado muerto. Tenía 52 años. Su cuerpo fue incinerado y se hicieron planes para enviar las cenizas a Grecia. En una nota encontrada en su casa luego, Fotis insistía en su inocencia. También escribió que Michelle y Kent no tuvieron nada que ver con la desaparición de Jennifer. Y si bien sus abogados prometieron limpiar su nombre, el fiscal Richard aseveró que no habría acusado a Fotis de asesinato si sintiera que no podía probarlo. En un comunicado, Carrey expresó que la prioridad de la familia era garantizar el bienestar de los niños y proteger su privacidad. En julio de 2021, un acuerdo de la Corte Testamentaria dictaminó que los abogados de Fotis tendrán prohibido discutir el caso durante 40 años. En cuanto a Kent y Michelle, han mantenido su inocencia y están en libertad bajo fianza. El abogado de ella, John Shermourne, ha afirmado que Fotis la engañó con una mentira tras otra, incluyendo el viaje a Albany Avenue en Hartford. Y en repetidas ocasiones, sus familiares han insistido en que Michelle no es la persona que han pintado los medios y la opinión pública. En los últimos tiempos, su abogado también denunció que Kent intentaba implicarla para salvarse. A mediados de 2021, el gobernador de Connecticut, Ned Lammond, firmó un proyecto de ley al cual llamó Ley Jennifer en honor a la madre desaparecida. La nueva ley, aprobada por la Cámara de Representantes con una importante votación a favor, ampliaba la definición de violencia doméstica en el estado de Connecticut para incluir el llamado control coercitivo, es decir, los actos de amenaza, humillación o intimidación que dañan a una persona y la privan de su libertad, tal como lo padeció Jennifer a manos de Fotis. La misma ley establece un programa para ofrecer representación legal a las víctimas de violencia doméstica que interponen órdenes de restricción en contra de sus agresores, según explicó el medio estadounidense, NBC. Sin haber hallado el cuerpo de Jennifer y con su principal sospechoso muerto, la familia de la madre no ha podido tener un cierre. A tres años de la desaparición, cumplidos el 24 de mayo de 2022, su familia clamaba por justicia por ella y por sus cinco pequeños, quienes viven actualmente con Gloria, la madre de Jennifer, en Nueva York. En un comunicado, la familia de Jennifer expresó que todavía había una investigación abierta sobre el asesinato y la desaparición de Jennifer y que ellos sentían que estaban en deuda con la policía estatal de Connecticut por su dedicación continua al caso. También esperaban que se juzgara a Michelle y a Kent. En el mismo escrito agregaron que cada día sentían la pérdida inconmensurable de su persona, pero también se deleitaban con su presencia y celebraban su espíritu, que se manifestaba en sus cinco hijos que eran sencillamente chicos maravillosos, que seguían prosperando pese a los duros momentos que les tocó vivir. El cuerpo de Jennifer Dollars nunca ha sido encontrado. Fotis se llevó ese secreto a la tumba y si tuvo ayuda de algún cómplice, esa persona ha guardado silencio todo este tiempo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!